Voy a ir a tu parte sensible, también te voy a dedicar a este, mira, Monster Inc. tiene una precuela donde Mike y Sally se conocieron y no se llevaban muy bien. ¿Dónde se conocieron? En la Universidad de los Moutros. Es el tráiler, ya lo he mostrado un par antes, pero este ya es casi el último. No, 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 no. Los que no vimos la anterior, ¿vamos a entenderla? Sí, pero por supuesto. Sí, y de hecho conviene más ver el esto. Ah, esta primera es la precuela y después la otra. Yo estaba esperando esta que me parecía, pero si no vi la otra. Tengo un visionario. Claro, todos estudiando para ser los mejores asustadores de niños. Exacto. Y así tener la energía para la ciudad que lo alimenta. Porque eso era, asustar a los niños que generaban esa energía. Exacto. ¿Por qué se hace la precuela? Mira ahí el caracol. ¿Por qué? Porque solamente un éxito permite hacer un hito literario. Tratando de avanzar lo más rápido posible. Y es un par, hijo. Muy notable, claro. Bueno, y son más flacos, más jóvenes. Sí, güey. Son más pendejos. ¿Vuen la raja? Un ojito sin la gaña. ¡Oh! Mike Wachowski. Muy simpano, padre. Yo creo que esto viene al rescate cuando Pixar está al debe en estos momentos. Después de que su gran pensador se lo llevaron para Disney, las dos últimas no fueron muy buenas. Y esta, güey, vuelve al plano original de las grandes películas de Pixar. Hay una crisis en Pixar. Hay una crisis, es verdad. Toma. Güey, notable, güey. Cuando llega este verano. O sea, estamos hablando de julio. Exacto. La vacación invierno nuestra. Junio del 2013. La vacación invierno de nosotros, de verano para los gringos. Y estas son películas para todos los espectadores. Sí, para todas las familias. Aquí no podemos decir que es una película para niños. Son tan buenas películas que las pueden ver tantos adultos. Aquí los papás nos dicen, puta, que cacho, tengo que ir a esta película con mi hijo. No. Todas las cosas. Funcionan en dos niveles. Para adultos y niños. Exactamente. Para las familias. Así son las buenas películas. No importa si sean dibujos animados o no. Mira. Ya lo saben, para los fanáticos de Mike y Sally, ahí está. ¡Grande! ¿Cuándo se encontraron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se dotaron? ¡Excelente!